Que mi hermano Salvador compuso y que él decía que era un rapadino. Así que vamos a ver esas palmas unidas y vamos a elevar nuestras voces por esa Nicaragua que todos soñamos. Muchísimas gracias. Un aplauso para Nina en la historia. ¡Gracias, amigos! ¡Esta palma! ¡Gracias! 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 ¡Acaja, nerviosa! ¡Acaja, nerviosa! ¡Nos vemos en Brasil! ¡Argol de Venezuela! ¡Nos vamos! ¡Gracias por estar acá! ¡Qué besó Sol! ¡Bellísima la foto! ¿Qué te pareció el espectáculo? Feli María, ¿qué te pareció el espectáculo? ¿Qué te pareció el evento? Gracias por la solidaridad con todos nuestros refugiados Gracias Seguí, 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 vamos Este es el periodista vandálico Gracias 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 ¿Me gustó? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Ah! 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 Como lo estamos cerrando esto, mira, lo hacemos a Don Javier Arellano de la Nación de 100% Noticias con su pueblo en Miami Siempre, a uno de estos días trae Ah, para ver O voy a Managua o voy a Chipote Pero voy de regreso o voy de regreso ¡Oh! 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 Don Jaime, ¿qué le pareció el evento? ¡Ah! ¿Qué le pareció el evento? Mira, mira, esto confirma una vez más que vamos ganando Ahí mismo Con estas personas, con estas... ¡Vamos ganando! Vamos ganando Aquí está la gente de corazón, aquí está la gente que quiere Allá están los mercenarios, con él están los mercenarios Lo que se vende El pueblo de Nicaragua quiere la democracia, quiere libertad, quiere justicia Él, y los que están con él, los que quieren es dictadura Y eso ya no, eso va a ser historia, otro poco Esto es historia, vamos ganando, vamos a ganar No hay manera de parar esto, no hay manera ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el aire viviendo! ¡Viva!